¡Venga, fila! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga para acá! ¡Venga todas! ¿Habéis visto que están las tres? ¡Mucho mejor! Es una pasada porque ha pasado el fin de semana. Bueno, May como sabéis tenía un montón de anemia. De hecho tenía anemia hemolítica, estaba ya desviando sus glúbulos rojos, que se ve que es algo que suelen hacer las cabras. Y le hemos cambiado un poco el tratamiento y está súper, 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 súper bien. E Icaro también está mucho mejor. Bueno, las tres están conmigo en casa, súper vigiladas. Y la verdad es que es una pasada. Estoy súper, súper, súper contenta por ellas. Además, Icaro estaba comiendo súper poquito. Y les juntamos con May y con Sila y fue juntarlo con ellos y han hecho así como a piña y ahora está súper animado. Lo que pasa es que May se va por ahí porque le gusta más comer hojitas. No le gusta... le gustan mal las hojas, ¿qué piensas? Pero está súper bien. Vea, se ha terminado todo de nuevo ya. ¡May! Aquí estás más gordita. ¡Muy bien! Mira, sube, sube, que te voy a subir. A ver si estás muy fuerte. ¡Sube! 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 Si quieres, no hay más plonso. No puedes comer mucho pienso porque si no te pondrás malito. Solo un poquito. Sí, solo un poquito de pienso. Mucha alfalfa. Así que... súper bien. A ver si siguen los tres igual de bien. Mira, se va. ¿Se va? Ah, no. Estoy cuidando que se van.